No me tienes, no me tienes Borracho y arrepentido Es que nadie como tú no sé qué hacer Estoy volviéndolo, perdóname Pero no me apresures Que quiero sentir tu piel Abrázame, 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 abrázame ¡Estamos en vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y pésame, 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 pésame ¡Vamos! ¡Pira la lección! ¡Pira la lección! Eres vitamina que mi cuerpo domina Eres como droga, cocaína Mira, yo no estoy hablando mentiras Pero tiempo que me muero con mis giras Para de mentir de mi vida que no sigo Y de qué soy yo lo que ha hecho sopeír Y como ya la dosis a la tarde reviento, es notar que tú eres mi prisa Cada vez que yo te juro, siempre lo he hecho, lo que tú y yo vivimos Pero lastimosamente tienes un manique, amor que fue al olvido Dice que no voy a confiar y te voy a hacer mal, a todo el mundo yo te voy a enseñar Porque tú a mí es la que me hace confiar y no lo quiero cambiar Cuidado y yo sería viento como ser los raros Dice que no quiero mucho, espectáinte, te voy a enseñar ¿Qué pensábio eso? ¿Qué pensábio eso? Ed cake tú? Todas la clomera sí lo me refrasó Que si, la necesidad de quien llena por la cual tengo Ciencia ¿Cuándo te quiero todo? ¿Cuándo estás mirando esta cuando touché? ¡ aynı κάνado? Dice que no me queda ¡Ustedes que ven aquí abajo, en cada ability, en cada ability… Claro que se te venga aquí abajo, ahú y amar. Ya aquí abajo, estamos vivos de Colorado directamente. En Gate Area California, ya está escala, lo mejor! ¡Golte, holte!